Siempre apareces con tu tristeza De que la vida te ha maltratado Siempre llorando, me estás cansando Ya tú me tienes envenenado Por más consejos que yo te he dado Tú siempre vienes por ahí, vienes con tu tumbao Por eso ahora, cuando me veas Sal, pica, sal, sal, salte de mi lado Échate pa' ya con tu tumbao Que tú me tienes envenenado Que tú me tienes envenenado Sigue, sigue ahora con tu tumbao Échate pa' ya con tu tumbao Que tú me tienes envenenado Siempre apareces con la misma historia Y es que tu cuerpo me tiene cansado Échate pa' ya con tu tumbao Que tú me tienes envenenado Pero por más que tú quieres ser amigo Todo el mundo te echa de lao Échate pa' ya con tu tumbao Que tú me tienes envenenado A la gente le dicen que estás pelao Que tú me tienes envenenado Saca la mano del bolsillo condenao Que tú me tienes envenenado Que tú me tienes envenenado Siempre pidiendo dinero prestao Que tú me tienes envenenado Yo sé bien que estás envenenado Que tú me tienes envenenado Que tú me tienes envenenado Y es que tú me tienes envenenado Y es que tú me tienes envenenado Y es que tú me tienes envenenado Que tú me tienes envenenado Y es 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 que tú me tienes envenenado Que tú me tienes envenenado Por más que tú quieras me tienes cansado Que tú me tienes envenenado Sigue tu camino y déjame gozar Que tú me tienes envenenado Salón, 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 que champaulao Que tú me tienes envenenado Salón, 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 que champaulao